Música Vos se, vos se, vos se, dívetelo así, amor a tu mejor Vos se, vos se, vos se, vos se, vos se, modelame así, amor a tu mejor Vos se, vos se, vos se, vos se, dívetelo así, amor a tu mejor Y yo no sé si no sé si no sé Ella explota como en Yvette Toquea como Pipa de crack Se ve como Tider Banks Es algo ay ay Ella es la nena de Daddy Su belly su sexy Betty Esto otro nivel Tocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loco Ahora dame la pose Más sexual que sepa bebé Modelame así Dándorate un mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así Dándorate un mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así Dándorate un mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dándorate un mejor Pose, 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 pose Oh, 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 oh Miss Latina, next up model Tienes un estilo caro Yeah Cuando baila con nadie Cuando baila con nadie Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así Tu movimiento lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modélame así Dándorate un mejor Pose, pose, pose Pose, pose Pórate un hermano Librételo así Dándorate un mejor Vos se, pose, pose Pórate un mejor Voy un evento Paraanda un virus Dos Feliz Dándorate algo Sí Vamos En la Si la evolución, la revolución, the big people El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Ando con el musicólogo montando presión Con menes y talentos de barrio y poder The big people Oh, oh Eh, eh Oh, oh